¿Cuáles son las cifras económicas y las proyecciones de crecimiento del PBI muy similares el año 2018? Como la proyección para este año 2019, por el orden del 3% de crecimiento, destacando de manera muy significativa un crecimiento proyectado para toda Latinoamérica y el Caribe, con crecimientos que estarían por el orden del 0.5, 0.6%. En consecuencia, esa potencialidad que tenemos, debemos aprovecharla al máximo para que genere, como queremos, beneficios a nuestras poblaciones. Y para eso tenemos que trabajar en mejorar nuestra relación fronteriza, que es muy buena en cuanto a la relación entre Tangna y Arica, pero que tenemos que hacer esfuerzos para que los trámites de migraciones mejoren, porque los cerca de 7 millones de personas que pasan la frontera de Chacayuti y Santa Rosa, se merecen el esfuerzo de sus gobiernos para hacerles fácil este traslado. Son cerca de 20.000 ciudadanos que al día usan esa frontera, que nosotros vamos a lograr en un esfuerzo de disminuir la burocracia, ahorrarles muchas horas, hombres, que tienen que gastar en esa frontera. Tenemos hoy día este tercer gabinete binacional, que tiene tareas muy importantes. Vamos a discutirlas en detalle, pero tenemos una misión y una tarea a cumplir en este gabinete. Tuvimos el gabinete en Santiago, donde nos pusimos de acuerdo en 160 medidas. 92% ya están cumplidas y el resto está en marcha. Ahora aquí en Paracas vamos a asumir 160 nuevos compromisos, que no son simplemente compromisos para llenar documentos, son compromisos que constituyen obligaciones para ambos países de cumplirlos. Y por esa razón tenemos que avanzar, y estos son parte de los acuerdos de Paracas, en cinco áreas distintas. El mundo de asuntos sociales, cultura para la integración, seguridad y defensa, comercio exterior, inversiones, turismo, cooperación, ciencia y tecnología, medio ambiente, desarrollo sostenible, energía y minería, y desarrollo e integración fronteriza y de infraestructura, son los cinco grandes capítulos donde vamos a avanzar en esta reunión en Paracas.